Muy buenas tardes, noches. En este día 14 de marzo del año 2014, conmemorando el 111 aniversario de la Ciudad Mexicali, Baja California, pues es un placer saludar a todo el auditorio de expresiones Baja California, expresiones Mexicali, expresiones Ensenada, expresiones Tijuana, Rosarito, expresiones en toda la expresión de la palabra. Para Televisa, Canal 3, un saludo al señor Don Enrique Loenga y a toda la corporación que hacen posibles expresiones Baja California, expresiones TV, expresiones radio. El 103.3 FM, Cadena Radial Mexicalense, Pues próximamente estaremos transmitiendo aquí su servidor, Daniel Juventino, para escuchar ahora la diferencia entre expresiones Baja California con Daniel Juventino. Pues estaremos a lo largo de nuestra trayectoria en programa. Como ya lo saben pueden mirarnos a través de www.youtube.com, diagonal, facturas y notas, youtube.com, diagonal, facturas y notas. Y pues seguiremos, seguiremos adelante. Se preguntarán por qué a los seguidores del señor Enrique Loenga y al programa de expresiones. Y pues más adelantito se los digo, es un honor, un privilegio y es un placer el poder transmitir desde nuestra categoría, nuestro nivel, nuestro grupo, nuestra ubicación. Y pues un saludo al estimable auditorio y... Sí. Y ya sé que no soy Enrique Loenga. No. Más adelantito le digo. No, ni tampoco soy Larry Donas. Y cuando hace mucha lluvia en Mexicali, pues se conoce, ¿saben? Como aquí la vialidad de Río Nuevo. Bueno, bonito.